hola amigos de modo deporte este sería la posible alineación que mandaría francisco meneghini ante colo colo por la jornada 20 del campeonato vexson 2023 con tornas yoli en el arco espejo hoy arzón barroso y arancibia serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría madrid perríos más arriba montes cuevas y sequeira y en el ataque estaría solo sebastián saez por su lado el equipo del técnico walter lema comenzaría con depaul en el arco opaso saldivia gonzález y bauzat conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría pizarro pavés más arriba thompson hill y palacios y en el ataque tendríamos solo a dameán pizarro este partido se desarrollará en el estadio sausalito este 6 de agosto a las 15 horas de chile cabe resaltar que en la tabla de posiciones everton se encuentra en el puesto número 3 con 31 puntos mientras que colo colo se encuentra en el puesto número 5 con 30 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo